Lo lamento, lo lamento como no imaginas, mi amor. No hay nada que me importe más que ustedes dos. ¿Será posible que ambos me perdonen? Es probable que tengamos que... hacer caber mucho en nuestra corta vida. Pero este es nuestro segundo San Valentín juntos. Feliz día, amor. Igualmente. ¡Mirán! La habilidad es ver la belleza, alcanzar el secreto del amor. Que todo el mundo sepa que la mayor adoración es amar. Junus Enre. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!